La verdad que muy contento por este paisaje, estoy acostumbrado a correr por acá porque hace unos 3 años que estoy viviendo en la aldea y normalmente entreno acá o en el Parque Nacional, pero en esta portada, así que si bien estoy acostumbrado, lo de la nieve le sumó un condimento extra, la lluvia de todo el día de ayer también ablandó un poco el terreno, así que la verdad que para mí mejor, me gusta, es más entretenido, así que lo disfruto un montón. Y terminar detrás de Lalo y de Nico, dos que representaron a la Argentina en el Mundial de Polonia, es una victoria en sí mismo, ¿no? Sí, tal cual, yo sé de entrenar con Nico y de correr carreras con Lalo que están en otro nivel, sé de sus logros, de que ellos están en el equipo y bueno, llegué bastante cerca, pero también fue en parte porque ellos se desviaron un poquito de más, perdieron ahí unos minutos, así que bueno, si bien llegué tan cerca, digamos, es un poquito mentiroso en el fondo, si no me hubieran sacado un par de minutos más. Bien, Cachano Barría, Jorge Pozo y Sergio Trecamano organizaron esta primera fecha, que no es una fecha, sino una especie de circuito cordillano, se van para Chile y vuelven para Trevely, ¿vas a estar anotándote en estas pruebas? Sí, espero que sí, bueno, las dos pintan igual de hermosas que estas, la verdad que me sorprendió todo el despliegue que han tenido en esta carrera para bien, digamos, el circuito bien marcado, así que bueno, para hacer una primera edición se han pasado y bueno, agradecerle a la organización y como siempre al entrenador Víctor Alves y a la familia que siempre apoya. Gracias.